A ti te han dicho, te han dicho, démonos un tiempo, a ustedes a lo mejor le han dicho. Isaac, a ti quizás te han pedido un tiempito para oxigenar la relación, para replantearse las cosas. ¿Esto supone un riesgo? Eso queremos hablar hoy día aquí en nuestro foro de parejas. Un foro pero empoderadísimo. Ya los vamos a saludar y a presentar. Pero usted mírenlos nada más. Antes de saludarlos vamos a ver una notita para ya entrar en este tema de qué tan saludable es para una relación y darse un tiempito. Las relaciones pasan por momentos buenos y muy buenos, pero también por malos, como las crisis de pareja que en algunos casos pueden hacer que pensemos que no existe un futuro en donde los dos estén juntos. Sin embargo, antes de caer en el pesimismo, hay que valorar la situación en pareja y decidir entre ambos si aún quieren apostar por intentar salvar la relación con uno de los métodos más usados. Darse un tiempo. Esta reflexión no es cosa de un día ni dos, pero tampoco debe prolongarse demasiado. Ahora, cuanto más larga sea la separación, menos probabilidades hay de reconciliación, pues si se alarga mucho, se crea una distancia que puede llegar a ser insalvable, ya que las personas podrían acostumbrarse a una nueva situación o, en el peor de los casos, encontrar a otra persona que sí cumpla con sus expectativas y que las hagan felices. Entonces, ¿es o no bueno darse un tiempo en una relación? Pues esto lo despejaremos a continuación con el foro. Muy bien, vamos a hablar sobre ese tema del tiempo. Ajá, el tiempo dicen que es un arma de doble filo. ¿Qué será que piensan nuestros invitados hoy día? Quiero darle la bienvenida a Karol Obando, nuestra queridísima psicóloga, psicoterapeuta, coach. Está aquí para orientarnos un poco sobre qué tan positivo o no es. Y tenemos a una pareja de grandes amigos y artistas, está Cecilia Cascante y Martín Calla. ¡Qué aplausos! Gracias para ustedes, gracias a todos. Gracias, gracias por la invitación. Gracias también, lo mismo, gracias por la invitación. Está bien lindo verlos nuevamente, gracias de verdad, muchas gracias. Aquí estamos. Estamos de cumpleaños próximamente. Ay, no me diga que comienza ahorita la avena, sí la avena comienza, no, no, sí, claro. 20 de enero, 20 de enero, no se puede. No se puede, pero... Por Zoom, te imaginas. Tocará, tocará. Se prevebre por Zoom. Tocará, sí, sí, sí. Gracias a Dios, 20 de enero que viene. Listo. Que viva el santo. 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 Chicos, ¿a ustedes les pasó en algún momento su relación de, démonos un tiempo? ¿Te mandó así con un tiempito para replantearse las cosas? No. Gracias a Dios. No, gracias a Dios, no. Yo creo que aquí tiene mucho que ver es el tiempo que nos conocimos como amigos, como compañeros. Entonces, como que ya sabes mis cosas. Yo ya sé tus cosas, sé tu carácter, sé cómo eres tú, sabes cómo soy yo. Entonces, eso, aunque no lo creas, ayudó muchísimo. Hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido el chance de coger y, ah, no démonos un tiempo para esto. No, no, gracias a Dios. Bueno, no digo que no puede pasar, pero no nos ha sucedido. ¿Y qué te parece a ti, César, esto de darse tiempo en las relaciones? La verdad es que nunca he sido así, este, como que pro al tiempo ese que uno se da, que no, que déjame pensar. Eso para mí no ha existido. Porque creo que cuando uno tiene un problema, lo que tiene que hacer es hablarlo. Claro, a veces está, en el momento en el que está el problema, puede ser que uno se sienta como que ofuscado y uno no tenga las palabras exactas para decirlo en ese momento. Entonces, uno prefiere eso. Esperemos. Espera un rato que me calme para poder hablar. Eso sí, pero eso de que no, que sabes qué. Separemos. Separemos. No, imposible. Para mí no existe eso. Dicen que por ahí cuando piden tiempo es porque hay otra persona que está en el camino. Sí. Pone en orden por otro lado. O sea, no, ese tiempo es para, creo yo, no dar ese paso a terminemos. Porque a veces las personas, no digo hombres o mujeres, las personas. Como no tienen la valentía de contar. No tienen la valentía, exacto. Ya sienten que no va la relación y lo que prefieren decir es, no, démonos tiempo. ¿Tiempo? ¿Por qué no termina de una vez? Punto. Claro, me imagino, perdón, mi querida doctora, por favor. Bueno, me dan la piola, yo digo, no paro nunca. No, me dijeron de poco a hablar, le cuento, pero bueno. Claro, ¿tiene aspectos positivos también esto de darse un tiempo? Que hemos visto desde la mirada de nuestros invitados como que no les ha pasado a ellos y como que no sería tan saludable. ¿Pero hay aspectos positivos en esto de darse un tiempo? Mira, realmente cuando se hace con madurez, existe dentro de la terapia breve una prescripción que uno le da a las parejas cuando están a punto de romper. Cuando se van a divorciar, uno les dice, ok, vamos a intentar lo siguiente que es, se van a dar un tiempo por separado en casas diferentes, pero cada uno semana a semana viene a terapia de forma independiente y hay un contrato donde en ese momento no hay relaciones paralelas, donde no salen con otras personas, sino es como reconquistarse. Porque como mencionaban ustedes, darse un tiempo para tener otro tipo de parejas, para estar libre, pues simplemente es inmadurez y es una falta de responsabilidad al quitarle tal vez el tiempo a la otra persona. Entonces, existen pros y contras bien manejado con terapeuta, está bien siempre y cuando sea con la orientación a estar mejor. Pero generalmente en una relación, dame, démonos un tiempo es, no quiero estar contigo. Y que no tenemos, como decía Cecilia, a lo mejor la valentía de aceptarlo y verbalizarlo. Así es. O sea, yo me imagino que sí existe y que, o sea, sí es bueno, como decía la doctora, démonos un tiempo siempre y cuando estemos supervisados. Por supuesto. Como un profesional. Claro. Porque, bueno. Y enfocados a algo bueno, para solucionar. Claro, que si quieres en realidad salvar tu matrimonio y tu relación. Eso, exacto. Porque si no, ay, a mí. Si no es para que tú hagas lo que te dé la gana. Eso, ellos le tienen, me hubiera pasado a mí, ay, Dios mío, te mire. Entonces, démonos un tiempo, ¿un tiempo para qué? ¿Un tiempo para que me des libertad? Claro, exacto. Yo no quería que se reanudan nada. Pero tú sentías que se reanudan eso porque ya no querías. Ya no, yo ya no había echado. Eso era como un permiso por aquí más rápido. Y no es honesto con la pareja. Eso, no, eso no tiene sentido. Y muchas veces lo hacen también porque quieren tener otros encuentros sexuales y no quieren terminar diciendo, yo no te puse los cuernos porque no tenía nada contigo. Entonces, es increíble. Ese, ese, alca huetería, como diría mi mamá. Exactamente. Aguetería. Bien, Dios mío. Chulita. Te cuento, te cuento, ñanita. Te cuento, ñanita. Ay, bebé. ¿Qué te contaste? Si yo te contara. Bueno, llevar las cosas así con amor porque de verdad que es cierto, o sea, han sucedido cosas, al menos, a muchas personas le han sucedido. Entonces, yo creo que es lo mejor y es cierto lo que dice la doctora, estoy de acuerdo en eso, que cuando suceden estas cosas y en realidad quieres salvar tu matrimonio, sí, date un tiempo, pero con una persona que sepa que los va a orientar, con un profesional, en eso estoy totalmente de acuerdo. Hay momentos de crisis, Carol, que se necesita oxigenación también. Así es, hay momentos de crisis, pero siempre hay que hacerlo supervisado. Yo sí creo. La solución es la solución, en ese momento funciona. De lo contrario es un pretexto para tener mil cosas para hacer. ¿Qué dices? Yo me voy a oxigenar, quiero oxigenar. Palabras finales del futuro. Mija, no se oxigena nada, mamita. Dice, no, yo me quiero oxigenar. ¿Cómo se oxigena? De planza te hago oxigenar. Te hago oxigenar. Oye, ya, 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 no, por favor. Mis queridos amigos, palabras finales para cerrar este tema con un mensaje. Hoy arranco yo porque soy el varoncito de Alquidella. Arranca, arranca. No, lo principal es como digo, cuando uno tiene una relación, y de verdad lo digo por experiencia, creo que tiene que existir un tiempo de conocerse, conocerse como amigos. En el caso de nosotros nos pasó como amigos, como compañeros de trabajo. Conózcanse. En realidad no saben lo maravilloso que es. Yo le doy gracias a Dios de que me sucedió eso. Porque nosotros, créeme lo que en cualquier tipo de inconvenientes, pero cuestiones de casa, pues no. Claro, diferencias. Diferencias de ciertas cosas. Lo más lindo es eso, o sea, decir, ay, ya, ok, dos minutos no me hables, pero espérate a la reconciliación mía. Es lo mejor que puede haber. Pero cuando hay esa confianza y se conocen y pueden y tienen la libertad para hablarlo, dialogarlo, y sobre todo si quieres remediar las cosas para que funcione tu relación, háganlo. En serio, lo mejor el método es conocerse, conocerse. Qué bonito, lo vamos a invitar a todos los que nos pareja. Muchas gracias, me ha aprendido, ha aprendido con mi señora esposa, gracias a Dios. Es que la niña es ese, sí. Sí, es que creo que el conocerse, el respetarse, el admirarse, da pie a todas esas cosas. Porque es verdad, creo que cuando ya no valoras o no respetas la relación, es como que te da igual. Quieres tiempo, ya, ándate, o sea, no importa, haz lo que te dé la gana. Hay que pelearnos así. Exacto, pero cuando tú estás seguro de lo que quieres y has tomado una decisión, en este caso que nos casamos, o sea, yo lo que siempre le he dicho, podemos estar muy molestos, podemos estar pensando diferente en todo lo que tú quieras, pero siempre, siempre hay que hablarlo. Porque creo que en algún momento del noviazgo, este, sí, él estaba obvio, por relaciones anteriores o por experiencias pasadas, este, él era cualquier problemita, era, no, terminamos, no, terminamos. Hasta que un día, sí o no, mi amor. Lo cambiaste, felicitaciones. Hasta que un día yo le dije, mi amor, la próxima vez que tú termines esto, de verdad se termina. Hasta el día de hoy. Y nunca más, ñañí. Queremos talleres con Cecilia. No, 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 no. Me pusieron en vereda y dije, mija, no, no, ya no terminamos, ya no le dije, no terminemos, mejor reconciliémonos, mejor. Yo creo que nos sentíamos mal todos. Me van a matar, me van a matar por el tiempo, gracias, chico. Bueno, pero en todo caso, eso de tiempo, no, no, no. Mientras, si no está como una especialicia. Usted es la que sabe. Definitivamente, cuando les pidan tiempo, es bueno recordar la dignidad y el amor propio. Cuando nosotros empezamos por un camino de amor propio, de respeto y de autocuidado, como dice Oscar Wilde, empezamos un romance de por vida. Así que es importante querernos y respetarnos. Eso. ¡Bravo, caramba, mi doctora! Muy bien, y yo desde acá ya me trasladé al otro lado del estudio. Muchísimas gracias a mis súper invitados por este foro y que tengas un extraordinario cumpleaños, mi querido Martín. Aquí me hacen acuerro para saludarlo ese día por su cumpleaños. Pues bien. ¿Even que bliverés de boca.